Buenas noches, amigos del ajedrez peruano. Esta noche tenemos a nuestro invitado, el y conocido, ¿No? Árbitro nacional, Billy Cotos Alba. Bienvenido, Billy, palabras iniciales. Buenas noches, Kierber, encantado nuevamente, no solamente de saludarte a ti, a tu audiencia, a todos esos seguidores de Torre 64 que te siguen a lo largo de todos estos años, de todos estos largos 20 años, más o menos, que tiene Torre 64. Encantado de estar aquí en tu programa. Billy, mira que hace años que no sabía nada de ti, y qué bueno, bueno, y qué bueno saber, ¿No? De que sigues vigente en el ajedrez, ¿No? En este caso en el arbitraje. Pero a ver, háblanos un poco. Tú naciste primero como ajedrecista, ¿No es cierto? En realidad sí, pero tuve muy poca vigencia porque me jaló más el tema, digamos, el tema arbitral, el tema organizativo, que ya era casi lo mío a desde, digamos, cuando retomé el ajedrez, ¿No? Yo retomé el ajedrez a los veintidá, a los veinticuatro, veinticinco años, o sea, bastante tarde, ya bastante tarde. A pesar que lo aprendí de muy chico, pero yo lo retomo ya en la universidad, pero repito, ¿No? Ya cuando yo andaba en otras actividades, ¿No? A nivel político, a nivel, digamos, de participación estudiantil en la universidad. Entonces, este, pero fue una cosa muy rápida, ¿No? Lo enfoqué más, digamos, enfoqué más en mi carrera en el en el tema organizativo y en el tema arbitral, que era lo que necesitaba en ese momento el equipo de la universidad en la en la que yo estudiaba. Bueno, tú tienes un largo recorrido, yo me acuerdo por allá me parece los la década del noventa y del dos mil, ¿No? Bueno, donde yo estuve participando bastante en lo que son, lo que eran los nacionales, tanto de mayores, bueno, también lo que eran juveniles, y bueno, algunas finales también que jugué, ¿No? Y siempre te veía arbitrando, ¿No? Exacto. Pero bueno, tú estuviste trabajando para la federación peruana de ajedrez por varios años, ¿No? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Sí, mira, yo, yo me inicio arbitrando y organizando los torneos internos de la universidad, allá en San Marcos, cuando de pronto, pues, este, había un equipo y no teníamos entrenador, no había quien organiza, no había, digamos, no había personas, este, que pudieran hacer ese papel y había muy buenos jugadores, ¿No? Estamos hablando de la primera mitad de los noventa, estamos hablando entre el noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, esos tres años. Entonces, como yo prácticamente me andaba, digamos, en el trabajo universitario, teníamos a disposición un centro federado, después vimos que teníamos un local en la, en la universidad, que estaba prácticamente siendo abandonado, que era el club de ajedrez, y era por lo que quedaba bastante lejos, ¿No? En el, en el coliseo de la universidad. Entonces, poco a poco nos fuimos involucrando, fuimos juntando a las personas, nos fuimos conociendo, fuimos interrelacionando, y al final, dije, nada, acá lo que necesites es alguien que haga toda la chamba, que no, no es de un jugador. Y, nada, terminé siendo, terminé llevando a, a mi cargo la presidencia del club de la universidad, y empezamos a organizarnos, digamos, ya como un equipo fuerte a nivel universitario, para participar en las justas universitarias, ¿No? Y esos años, bueno, estoy hablándote de tres, cuatro años más o menos que yo hacía esa actividad, ¿No? Los, 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 los internos, interfacultad, y etcétera, etcétera. Hasta que un día, eh, recuerdo muy bien, creo que fue Abel, si no me equivoco, que, que, que me vio y me invitó un poco para ir a la federación, ¿No? Y algunos torneos, me acuerdo, chiquitos. La cosa es que terminé debutando el mil novecientos noventa y nueve en el campeonato nacional, me acuerdo que se jugó en el Skyroom del, del hotel, ya, no me acuerdo, creo que fue Saboy. Saboy, 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 a una cuadra de la plaza, yo jugué ese, ese nacional. Exactamente, yo debuté en ese torneo, Kelber, pero estamos hablando de mil novecientos noventa y nueve, o sea, hace veinti veintidós años. ¿Y quién lo ganó? ¿Y ahora quién lo ganó? Claro, ese torneo lo ganó, me acuerdo, Johnny Castañeda, pero como jugaba con bandera todavía rusa, como invitado, me acuerdo que se le dio el campeonato, digamos, fue otorgado a Henry Urdai, que quedó segundo, y creo, si no me equivoco, el efectivo se lo llevó Georgie, ¿no? Algo así fue, porque en ese, me acuerdo que Georgie recién debutaba, pero sin bandera peruana todavía, a pesar que tenía la doble nacionalidad. Entonces, este, fue un torneazo, ¿no? Un torneo increíble, entonces, para mí debutar en una final de campeonato nacional, fue realmente un honor, ¿no? Yo lo, yo lo, yo lo tomé así, fue un honor para mí, y bueno, y a partir de ahí prácticamente no he parado, ¿no? He estado casi en la, en por lo menos en un ochenta por ciento de finales de campeonato nacional, o sea, estoy hablándote, no sé, seis, siete, ocho campeonatos hasta, hasta nada, dos mil quince, más o menos, ¿no? En que ya sale una administración y entra otra donde ya me cierra toda la, me cierra toda la chingana. Pero hemos estado entonces en campeonatos nacionales, en fin, y hablándote de finales de campeonatos nacionales absolutos, y también juveniles, ¿no? Háblanos, este, Billy, qué tan, qué tan difícil era armar un nacional, una final de un nacional mayores en tu época, ¿no? Estamos hablando del fin de los noventa y principios del dos mil, ¿no? Que es donde tú participaste, ¿no? Sí, bueno, era definitivamente un poquito complicado, porque los tiempos eran diferentes, los materiales que se utilizaban eran totalmente diferentes, las coberturas, ¿no? Los horarios, por ejemplo, recuerdo que las partidas duraban alrededor de siete horas, ¿no? Fácil, fácil, porque este, hola, hola, y en algunas oportunidades incluso recuerdo que se sellaba, ¿no? Mucho más, y, pero bueno, en este caso específico, yo creo que era alrededor de seis, siete horas, ¿no? Que duraban las, y claro, y de eso, pues, al día de hoy ha cambiado, pero en cuanto a complicación, creo que, bueno, en términos técnicos, sí, era complicado, ¿no? Pero en el caso de una final de nacional, no tanto, los regionales, sí, o lo, o las primeras etapas, por ejemplo, de los suizos, que, que había que hacer manual, no habían todavía, pero había un programa muy, que todavía recién se había empezado a utilizar, que era el Protos, pero antes de eso, yo recuerdo que el doctor Salinas, que en aquel tiempo arbitraba las finales de nacionales, todas esas finales, los emparejamientos eran manuales, ¿no? Pero se elaboraba de tal manera las etapas, que a la final, se llegue uno, digamos, dos cuantos jugadores, no sé, empezaba con los jugadores de primera, y después se arribaba a una final de doce jugadores, o un poquito más, creo, donde obviamente eran los mejores que habían clasificado. A mí particularmente me gustaba mucho ese sistema, que creo que después ya no se volvió a utilizar por, por temas económicos, por temas, digamos, de, de pronto, de, de hacerlo más sencillo, tener más cobertura, e integrar más gente, más personas, ¿no? Porque los últimos nacionales ya son abiertos y todo, pero en ese tiempo no, no eran abiertos, eran, yo recuerdo que los regionales, se jugaban solamente los jugadores de primera categoría, no sé si tú recuerdas bien eso, o sea, la tercera, cuarta, no tenían cabida ahí, y de ahí clasificaban a una semifinal, y de la semifinal a una gran final de campeonato, que era una cosa maravillosa. O sea, en términos incluso, este, en términos de marketing, eran, eran súper, súper simpáticos, y muy, y muy, este, aceptados por la comunidad de la, del ajedrez, ¿no? Les gustaba mucho, creo yo, esa, esa. Claro, organizativamente hablando, este, Billy, eh, con qué formato te quedas tú, con, con, con el formato donde tú participaste, digamos, ¿no?, en los nacionales, o con los actuales que se están llevando a cabo, que son abiertos, porque los, los anteriores eran cerrados, era un sistema, era por etapa, digamos, ¿no?, la, para poder llegar a una final, ¿no? Y no cualquiera podía jugar una final. A ver, tus comentarios sobre esto, estimado. Sí, no, definitivamente, o sea, yo, yo, me gusta, a mí particularmente, si me hablas desde el punto de vista técnico, o sea, para mí ese formato sigue siendo un formato absolutamente válido y un formato probablemente mucho más justo para, si se quiere sacar el, el mejor jugador, eh, del Perú en cuanto al ajedrez, pero como te repito, ¿no?, desde ese año hasta el día de hoy, hay muchos factores que han influenciado en, en lo que implica un campeonato de ajedrez y en el ajedrez en sí, o sea, el ajedrez se ha masificado a tal nivel que en aquel tiempo no había, o sea, que los formatos han cambiado y han, probablemente han, una de las razones más importantes que han cambiado ha sido el factor económico, ¿no? Eh, la necesidad, digamos, de autofinanciamiento, de los eventos, de las instituciones, y, y etcétera, ha hecho que, digamos, ese formato vaya variando, 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 y, y si hay ahora, ahora, entonces, no necesito, que alguna vez, no sé si te acuerdas que la FIDE también lo intentó tratando de hacerlo más asequible, más marquetera, ¿no?, pero que en términos, digamos, de, de fuerza no refleja, pues, el campeón, el mejor jugador, ¿no? Entonces, este, si nosotros queremos sacar el mejor jugador, definitivamente el formato antiguo es el, es el mejor, pero hoy en día no necesariamente se busca eso, pues, no, no es, no es muy llamativo, digamos. Ahora, hablando, claro, hablando, hablando de los nacionales, este, que tú, digamos, tomaste parte, como, la parte, digamos, ¿no?, del, 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 del arbitraje, eh, ¿con cuál nacional te quedas? Según tú, digamos, del punto de vista organizativo, qué sé yo, este, estructural, eh, qué sé yo, premios, todo eso, digamos, ¿no?, todo lo que, lo que había detrás, digamos, ¿no?, la parte de ese nacional, ¿con cuál te quedas descubrir? No, definitivamente me quedo con ese formato, como les digo, como te digo, ha habido varios, varios, este, torneos, aunque después simplemente cuando, cuando se eliminó esos, ese tipo de, de formato, hubo, 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 hubo otros, por ejemplo, el de la Universidad de Lima, donde participaron, eh, eh, figuras como, como el Maestro Granda, ¿no? Pero ya, aparte de él, no tuvimos a otras figuras, en cambio, en el, en el, este que comentamos, todavía estaban, estaba Henry, había mucho más, este, jugadores, digamos, de la élite, de la ajedrez nacional, que es lo que normalmente se busca y se espera, pero no siempre se ha dado eso, mi estimado Kelber, ¿no? O sea, claro, eh, los últimos, al menos, no sé, si, los diez últimos años, de repente, un poquito más, ya no había una participación, digamos, de la élite, ¿no? La élite, prácticamente estaba ausente a estos campeonatos nacionales, y estos se han desarrollado, y aparte de eso, pues, que hay que, no hay que soslayar, digamos, que, eh, nuestra federación, institución, nuestra institución, ha estado en conflicto, pues, desde, nada, dos mil, tres, dos mil, cuatro, y eso definitivamente generó también, eh, que estos nacionales empiecen a, a despintarse. Entonces, definitivamente, yo me quedo con esos nacionales, con estos formatos donde, finales, donde, donde habían, pues, este, donde estaba la élite, y yo creo que a la comunidad del ajedrez, lo que le interesaba, y creo que hasta ahora, es ver un campeonato, pues, donde, donde esté lo mejor de, de nuestro ajedrez, ¿no? Pero no siempre se ha dado eso, ¿no? Que, o sea, imagínate, lo ideal que de pronto tengas una final de nacional, donde tengas nuestros seis grandes maestros, nuestros cinco maestros internacionales, nuestros cuatro o cinco maestros FIDE, un torneazo de primer nivel de un nacional, pero no se ha visto eso, al menos hasta el día de hoy, pero en aquellos tiempos sí, todavía se le veía al maestro grande, se le veía a Jerry, se le veía, y por ahí había nacional, de en donde seguramente se le ha visto a Daisy, nuestros maestros más jóvenes, pero cuando todavía no, no tenían ese nivel, ¿no? Oye, pero, a qué crees tú que, que se deba el hecho de que los principales tableros, digamos, del, de, o los mejores clasificados del país, y no estén muy interesados en jugarla, al día de hoy, ¿no? Los nacionales, este, peruanos de mayores, ¿cuál crees tú que sean los motivos? Bueno, yo creo que cada uno definitivamente debe tener un motivo muy particular, pero, en esencia, yo creo que es, este, el interés y la motivación, ¿no? Dice que la, la motivación, el interés te mueve la voluntad, entonces, este, la motiva, una de las motivaciones más importantes que yo he visto de, en los últimos años, es la motivación sustancialmente económica, ¿no? Entonces, este, y, claro, porque definitivamente, así, esto se va profesionalizando, y ya los chicos, lo que hacen es utilizar horas, de horas, en entrenamiento, en, en preparación, definitivamente debe tener una contraparte, si es que no están haciendo otra actividad, entonces, es absolutamente entendible que ese factor sea uno de los factores más importantes, ¿no? Entonces, pero, digo, uno de los más importantes, no, no, no digo que, que de pronto haya maestros que, que tengan otras motivaciones, ahora, ese es uno, el otro factor ha sido básicamente, repito, la, los conflictos que internamente se han ido suscitando a lo largo de estos 15, probablemente un poquito más de años de nuestra institución, ha hecho que muchos de ellos se alejen, y se alejen también por un tema principista, ¿no? O sea, yo, yo entiendo que hay muchos que no querían participar, por ejemplo, si el formato en determinada situación no era justo, o de repente los niveles de clasificación, o las, o los premios no estaban al alcance, entonces, no se sentían motivados, ¿no? O por ejemplo, una clasificación de Olimpiada, que es la que jala más, o de repente el formato del reglamento de dicho torneo no estaba de acorde con los intereses de, de la, de los jugadores de élite nacional, entonces, definitivamente no era, no era motivador, pues, ¿no? Y eso se ha ido arrastrando, se ha ido arrastrando desde 2002, 2003, 2004, ¿no? Hasta el día de hoy, o sea, es para pensar, ¿no? Y para reflexionar, este, vuelvo a repetirte, yo creo que es, pero uno de los factores más importantes, creo que es la motivación básicamente económica, ¿no? El factor más importante de motivación en los, los pares era cuando había Olimpiadas, eso sí, ¿no? Motivada parece, yo he visto que, claro, aquí no quiere llevar una Olimpiada, ¿no? Entonces, este, pero si no había Olimpiada, como que no hay mucha motivación, y eso se ve en todos los torneos, y es natural, además, es el comportamiento, es la expectativa racional que tiene un ser humano ante determinados, digamos, ofrecimientos que pueda, que pueda tener un evento, ¿no? Y, y tú crees que con el formato actual, eh, ¿hay alguna manera para atraer a los, a los principales cabreros del país para que jueguen, eh, digamos, el, la, la final abierta del nacional peruano? Eh, eh, yo lo veo muy difícil, yo lo veo muy difícil, al menos hasta ahora, mira, con pandemia y todo, eh, es muy complicado. Algo que, por ejemplo, difiere mucho con lo, con los eventos universitarios que yo últimamente estoy arbitrando, ¿no? Las motivaciones, por ejemplo, a nivel institucional, eh, se da, eh, y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la motivación es simplemente que tu institución, tu universidad, este, salga adelante y campeone, qué sé yo, entonces, y de alguna manera, ah, se sienten, digamos, motivados por jugar por, por su universidad, por su equipo, y es, esa motivación, o sea, no existe mayor motivación, porque ahí no hay plata, no hay diploma, no hay nada más que la medalla y el honor de, y el trofeo de, de, de ganar y que la institución quede primero. Pero si eso lo pasamos a nivel, digamos, de federación, yo lo veo muy difícil, ¿no? Yo, al menos, hasta el día de hoy, no he visto, eh, los últimos formatos que, que tiene federación, yo no he visto realmente motivadores, a no ser que sean exigencias, digamos, obligatorias, eh, para determinada participación de un maestro en determinada instancia o en determinado torneo, llámese, por ejemplo, una olimpiada, ¿no? Entonces, fuera de eso, la verdad que yo no veo, al menos, a, así, a simple vista, un motivador fuerte, que haga que lo, que la élite, que los maestros, jóvenes, digan, oye, yo quiero jugar esta final de nacional, porque quiero ser el campeón nacional, ¿me entiendes? Ya no. Antes, incluso, te acuerdas, en la época, estamos hablando hace veinte años, uno de los grandes motivadores era el título nacional que obtenía un campeón nacional, ¿no? En la época donde no había torneos FIDE, donde era muy difícil acceder a torneos internacionales, el hecho de tener el título de, de maestro nacional, después de haber campeonado en un nacional, era, era una cosa muy motivadora y, y probablemente la mayoría de, de amantes del ajedrez participaban exclusivamente por esta motivación, porque económicamente no había, no había mucho, tú sabes, tú que has jugado esos torneos, no había dinero, no había, era básicamente, la motivación era llegar a esos niveles, llegar a una final y una semifinal, ¿no? Lo que ha ocurrido probablemente con otras disciplinas, ¿no? Con el fútbol mismo, o sea, había una época donde, donde el tema económico no ha sido muy importante, ¿no? Lo más importante ha sido el honor, el logro, el llegar ahí hasta lo más alto de, de los niveles, pero, eh, en todas las disciplinas últimamente ya el, el factor este económico ha jugado un papel muy importante. Oye, Billy, y en todos los campeonatos que has jugado, bueno, que has, que has tomado parte como en el arbitraje, de seguro que has vivido más de una anécdota, no sé, no sé si nos puedas compartir alguna, ¿no? Que haya pasado, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, hay muchas, sí, hay muchas, y hay una, hay una, la que yo recuerdo bastante, y ya lo he, ya lo he dado también en otra entrevista, es precisamente al viaje que yo te comentaba, el 2001, cuando fuimos a La Paz, ¿no? En aquello, en aquella época, me acuerdo, cuando fuimos a La Paz, yo iba a pasearme, te digo con toda honestidad, porque en ese tiempo yo ya venía de arbitrar el torneo, me acuerdo, en Guaymalén, en Mendoza, el Panamericano de Mendoza, en Argentina, Argentina, pero la motivación de ir a La Paz, me acuerdo, con varios jugadores, era simplemente para ir a pasearme un rato, acompañarlos, y yo no tenía mayor motivación que eso, que conocer La Paz, Bolivia, vivir un internacional de ajedrez, pero no era ni jugar, ni arbitrar, o sea, no era mi propósito, digamos, ¿no? Pero fue curioso, cuando llegué ahí, me acuerdo que al hotel, a donde era, al hotel que quedaban en la, en la reunión, yo creo que era Casa Argentina, de pronto de la noche llegó un, un, digamos, una, una, una persona de la Federación Boliviana, nada menos que invitándome a arbitrar, porque me parece que ellos pensaban que yo era árbitro internacional ya, porque me habían visto arbitrando, yo había arbitrado con un compañero boliviano en la, en el Panamericano de Mendoza, pero no, 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 no era, pues yo les comenté que no, no, que no, yo no era árbitro internacional todavía y que no quedaba en final, pero igual podía apoyarlos con mi experiencia, ¿no? Con mi experiencia y con todas las ganas de que yo tenía ahí, y mira, y terminé arbitrando ese torneo, no había llevado ni, ni ropa, ni terno, ni nada, y terminé arbitrando ese torneo, pero fue una experiencia maravillosa que, que me llevé, digamos, de la, de la familia del ajedrez boliviano, ¿no? Mi saludo, dicho sea de paso para toda esa gente, ¿no? Para, para Mario Iber, para Asustach, y Zambrana, y Johnny Cueto, y toda esa mancha de aquella época, de la, de la gente boliviana, que sé que iba a estar viendo tu programa, porque todos vivió allá, y este programa probablemente debe estar viendo ellos. Oye, yo, yo también, bueno, a mí me pasó, bueno, una de las tantas anécdotas allá en Lima, me acuerdo, en un nacional de mayores, en una final, me acuerdo que había, bueno, a veces compartíamos habitaciones, ¿no? A veces nos tocaba individuales, bueno, curiosamente, bueno, los, 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 los que tenían mayor peso, digamos, los grandes maestros, ¿no? Los que estaban, los top, digamos, ¿no? De arriba, los top cinco, normalmente les daban habitaciones individuales, ¿no? Y los que estábamos abajo, ¿no? Nos daban, este, habitaciones dobles, ¿no? Y en el, me acuerdo, me acuerdo que, que había una parejita porque les dieron una habitación, era uno, un amigo del norte y otro del sur, pero no te voy a dar los nombres, obviamente, ¿no? Pero, me acuerdo que empezaron muy mal, empezaron de, de, en Roque Corto, pues me acuerdo, los dos, los dos, en Roque Corto, viene la segunda ronda, otro en Roque Corto, viene la tercera ronda, otro en Roque Corto, entonces ya la gente empezó a hablar, pues no, que ese cuarto era salado, ¿no? No entres, decían, pues no entres ese cuarto, porque es salado, ¿eh? Uno decía, pero ¿por qué no? Es que yo entré en la mañana y perdí, me dicen, muy caramba, decían, pues no, no hay que entrar a ese cuarto porque es saladísimo, me acuerdo, decían. Son cosas que suceden, no sé, en Lima, ¿te pasó alguna anécdota arbitrando en un nacional de mayores, este, Billy? Claro, en el campeonato, por ejemplo, de, en el campeonato de, de mayores, me acuerdo que se jugó en la Universidad de Lima, el 2002, si no me equivoco, ahí, por ejemplo, recuerdo que una de las mesas principales, este, no sé si fue a Filemón, no me acuerdo bien, pero uno de los jugadores se le, se le vacía la, 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 la tasa de té en toda la mesa, ¿no? En toda la mesa, ya te imaginas, ¿no? Planillas, juegos, y se jugaba con esos juegos de manera linda, que hace de, de franela, muy bonita, ¿no? Y nada, se arruinó todo el tablero, y recuerdo, eh, con el doctor Salinas, pues, estaba cargando la mesa y, y cambiarlo inmediatamente por otra que ya estaba lista ahí, que había terminado una partida, pero yo no me imagino que hubiera sucedido si no teníamos una lista, una mesa preparada ahí, pero bueno, se salvó, pero es una de las anécdotas, por ejemplo, en otro torneo que alguien por ahí le dio una epilepsia, no sé si fue, creo, en ese también, pero ya sí, ¿no? Hay, y hay muchas anécdotas que, que obviamente hay que, hay que recopilarlas, pero de las que me acuerdo, y las que me, me parecen, digamos, que nos causó, ah, otra vez en una ciudad, me acuerdo que en, eso ha sido un regional, me parece, en el, en la federación explotó un fluorescente, una sala, ¿no? En una sala de juego, explotó un fluorescente que estaba mal logrado en, lo habían arrimado al costado de una pared, pero cuando esos fluorescentes caen, explotan y explotan cinco metros a la redonda de vidrios, no te imaginas, una cosa de loco, entonces, experiencia de pero, lo bueno pues, que esas anécdotas te dan, este, van alimentando, son retroalimentadoras, ¿no? Te van, van llenando el saco de experimental. Me hace recuerdo, pues, en Lima, de un maestro, de un maestro, de un maestro fire, no te voy a dar el nombre, para no causar polémica, la cosa que estaba jugando, con un jugador del norte, y era, pero este jugador, pues, era molestísimo, lo molestaba mucho, entonces, ¿qué hacía? Se paraba detrás, detrás de él, detrás de él, se paraba, ¿no? Detrás de él, para, para, y mirando el tablero, mirándolo a él, pues, ¿no? La cosa que yo tenía, justo un compañero mío del sur, de Arequipa, estaba sentado al lado, pues, ¿no? Y él es sumamente nervioso, tú sabes que la sala tiene que ser totalmente silenciosa, ¿no? Así es. Yo también estaba, pero yo estaba en unas mesas más allá, estaba jugando, me acuerdo. Oye, no te miento, Billy, escuché un grito, ¿no? La cosa que este, mi amigo, que estaba del sur, de Arequipa, que estaba al lado, oye, como las películas, como el, parecía como un gato, casi, casi, casi se agarra contra el techo. Un escándalo, un escándalo, se armó, pues, ¿no? Pero cumplió su objetivo, ¿no? Porque este jugador del norte le termina ganando al maestro Fide. ¡Wow! Pero ¿sabes qué? Pero le hace una apertura totalmente, totalmente Irregular. 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 Mira, hace 20 años, una, punto, ponte, no sé, jugar, no sé, B4, A3, alfil B2, D3, qué sé yo, ¿no? Claro. O sea, E3, caballo E2, o sea, jugar totalmente atrás, como, 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 como gato panza, panza arriba, digamos, ¿no? Eh, 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 era como una falta de respeto, digamos, ¿no? ¿Cómo le vas a jugar hacia un maestro? ¿Cómo le vas a jugar? Yo vi la partida, ¿no? Pero no sé cómo lo, 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 lo borracha, lo, ¿no? Y su truco, y su truco, pues también, ¿no? De, de, de pararse detrás, y al final le terminó ganando. Fue un escándalo, fue un escándalo, un escándalo, ¿no? Pero bueno, ya, ya son cosas que se dan, anécdotas que ocurren en el salen, sí, sí. Oye, Bile, hablando, hablando, digamos, de arbitraje, tú eres árbitro nacional, pero yo me acuerdo, tú tienes, tú tienes una, 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 una experiencia relativamente, eh, muy bueno, ¿no? Porque, eh, tú has estado en Brasil, has estado en Argentina, has estado en Colombia, has estado en Bolivia, has arbitrado, has trabajado para la federación durante varios años, ¿no? Y mínimo, tú deberías ser árbitro internacional, pero no lo eres. A ver, para el ajedrez peruano, a ver, ¿qué pasó? Eh, a ver, Kelber, te lo voy a, voy a tratar de resumírtelo en, en pocas palabras, ¿no? Porque mira, porque, porque tienes, o sea, de tu currículo te lo permite, digamos, ¿no? Sí, sí, y claro, yo tengo, como te comenté, eh, yo tengo dos normas de árbitro internacional, tengo cinco, creo que un poquito más, pero por ahí cinco que he encontrado que son normas, normas de arbitrofía, o sea, en total son como ocho normas, eh, pero lo que quería, quiero resumírtelo, porque tampoco quiero, digamos, este, que esto suene a otra cosa, pero así como el Perú tiene una crisis institucional grave, ¿no? Tú sabes que una de las, una de los, una de las, de los problemas que tiene todo para el país tercermundista, y nosotros no escapamos a eso, es la crisis a nivel institucional que tiene, que hay a nivel y aparato del Estado, ¿no? Y bueno, la institución, nuestra querida institución, como la Federación Peruana de Jerez, no escapa a eso, ¿no? No escapa a esa institución, perdón, no, no escapa a esa crisis institucional. ¿Y a qué me refiero con esa crisis, Kelber? Eh, me refiero a que la meritocracia no es lo que prima, digamos, a la hora de, a la hora de, de otorgar, eh, determinados, determinados títulos, o diplomas, o normas, o, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Lo que prima, o lo que ha primado siempre en estas instituciones en crisis, ese, pues, este, la gaseocita, ¿no? El champancito, ¿no? Traete, 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 déjate pa' la gaseocita, hermano, ¿no? Hermanito, un champancito, pues, ¿no? Oye, pero ¿qué te parece si me firmas un recibito, ¿no? De, de tanto, y, y mira, este, ya, pues, conversamos sobre el tema, ¿no? De la Norte. Entonces, en una institución con esa, como te digo, ¿no? Nuestra, nuestra institución no ha escapado de eso. Entonces, quienes, quienes, digamos, de alguna manera, hemos ido por este camino del arbitraje, de tener el mayor criterio de justeza que manda la FIDE, ¿no? De, de ser los primeros, digamos, en, en, en respetar la normatividad, la regla, que somos los defensores, como árbitros, somos los defensores de las reglas, de las normas, del juego limpio, de, de, de quienes estamos en, en, que tenemos que velar contra las trampas en el ajedrez. Entonces, ya te imaginarás lo complicado y lo difícil que es moverse en este tipo, en este tipo de instituciones con este nivel de crisis, ¿no? Entonces, este, yo siempre, cuando alguna vez me han preguntado, yo siempre he dicho, ¿no? Yo, lamentablemente, no he llevado un curso, pues, de, de cómo ponerse las rodilleras, ¿no? Cómo llevar los champanes, ni cómo, ni cómo, este, de, ¿cómo se llama esto? Dejarle para la gaseosita, y demás, ¿no? Yo siempre me he puesto abiertamente, públicamente, y en voz alta, ¿no? Y eso, pues, ha hecho que mis normas duerman en el sueño de los justos, donde tenían que dormir, probablemente encarpetados en algún lado, ¿no? Y simplemente sin trámite, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso te estoy hablando de las administraciones anteriores desde la, desde el, la época del 2000 y pico, donde, donde fue la primera vez que me dijeron, oye, fírmame esto para, para, y yo me negué, obviamente, ¿no? Entonces, quienes se niegan a ese tipo de prácticas, no tienen opción en esta sociedad y en una institución en crisis, no tienen opción, no sirven para el sistema, ¿no? Necesitamos gente que, caramba, que acepte ese tipo de cosas, ¿no? Y, 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 y en función a eso, tiene que, digamos, tan negociadas los logros que tú probablemente puedas dar, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, como te digo, te resumen, y yo espero para buen entendedor, pocas palabras, no voy a dar nombres, no voy a dar nada de eso, y eso, como te digo, hasta el dos mil quince, que, que he arbitrado para la federación. Después de eso, simplemente, ha sido políticas mezquinas, ¿no? Porque durante el dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, ha habido instituciones y personajes que me han convocado para arbitrar torneos IRT, sin embargo, eh, cuando han ido a presentar, digamos, en las bases a la, a la federación, simplemente les han negado, les han dicho, bueno, eh, este árbitro no puede arbitrar, eh, tu torneo, tienes que buscar un árbitro que esté en esta relación, y le han mostrado una relación, entonces, eh, se sorprendían, ¿no? Entonces, tanto es así que yo, las, las últimas convocatorias que han hecho algunas instituciones, yo les he tenido que decir, mira, no pierdas tu tiempo, mejor anda la federación, eh, pregunta, y ahí hay árbitros que son, eh, ad hoc para ese tipo de torneos, ¿no? Entonces, ya no arbitro desde el dos mil quince, aproximadamente, por ese tipo de políticas, ¿no? Políticas mezquinas, como puedes ver, eh, la gente juzgará obviamente quién es árbitro bueno, quién es árbitro malo, ¿no? Y yo creo que a lo largo de estos veintidós años he demostrado, tú mismo te consta, ¿no? Yo tengo un mundial de por medio, tengo tres, cuatro panamericanos, tengo cerca de seis, siete campeonatos nacionales, finales de campeonatos nacionales que otorgan, otorgan normas, ¿no? Eh, sin embargo, eh, como te vuelvo a repetir, eh, no, pues, no sé, no, no, no llevo esos cursos que te acabo de que te comenté al inicio, y esa es una de las razones principales por lo que yo no tengo, eh, tramitado el, el título, pero, al margen de eso, Kelber, yo la verdad que cuando empecé a, por esta ruta del arbitraje, eh, yo creo que es suficiente con el reconocimiento de la comunidad del ajedrez nacional, ¿no? De la, de las instituciones que hasta el día de hoy me siguen convocando para sus torneos privados, porque obviamente no puedo, estoy vetado de arbitrar torneos oficiales, ¿no? Y por el otro lado me desempeño, digamos, en, a nivel universitario, eh, a través de la Federación Deportiva Universitaria, ¿no? A través de la FEDU. Entonces, eh, te he resumido en pocas palabras, aunque es un poquito más largo, pero, eh, en resumen, Kelber, eh, gente, digamos, que, que respeta las normas, respeta las reglas, y creen en la meritocracia, y creen que si te haces bien las cosas, te mereces algo, no funciona en una institución en crisis, no funciona, funciona la coima, funciona el café, funciona la gaseosita, funciona el champancito, y etcétera, 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 ¿no? Eso funciona. Lo otro no funciona, no sirves, no sirves para eso. Hay instituciones donde a mí simplemente me han vetado por eso a nivel nacional, ¿ah? Yo no puedo regresar a, no te voy a decir los lugares, porque tampoco quiero, este, quiero armar polémica respecto a esto, ¿no? Pero hay lugares donde sencillamente me han vetado por negarme a firmar un recibo, eh, de la, de la municipalidad tal, que, que, que quería que firme, pues, por un monto que yo no estaba cobrando. Entonces, cosas más o menos de esa naturaleza, eh, me han sucedido a lo largo de todo esta, de todos estos veinte años, eh, veinte, veintiún años de carrera, digamos, eh, a mi horario, a nivel arbitral. Entonces, yo feliz de la vida con el reconocimiento nacional, me, la verdad que el tema de títulos, hay títulos y hay títulos, ¿no? Entonces, en, en una comunidad del ajedrez tan pequeña, eh, todos sabemos de qué pecogeamos, y nada, el reconocimiento está ahí, y yo te agradezco por, digamos, este, de antemano, por ese, por ese detalle, ¿no? Por darme la oportunidad, en todo caso, de, de, de aclarar a mucha gente, porque por ahí me dijeron, no, lo que pasa que de repente Billy no ha aprobado los seminarios, dice, ¿no? Es más, en, en, te cuento, a, 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 antes de la pandemia vino Plotinsky, el argentino, y hizo una capacitación a nivel de arbitral, y yo me metí, te cuento, porque siento que siempre debemos estar capacitados, debemos estar actualizados, ¿no? El día que alguien diga, oye, yo ya lo sé todo, soy un capo, soy árbitro internacional, porque arbitré tres, tres torneos, y en, en tres meses me volví árbitro internacional, tengo el título, y soy un capo, pero a la hora de los loros, todos sabemos, por dónde va la cosa, entonces, mira, no nos vamos a molestar, estamos actualizándonos, eh, permanentemente, y eso es lo más importante, Kelber, el, el título no ha sido un árbitro, eso me lo dijo un brasileño, eh, que vino, me acuerdo, a uno de los nacionales, a uno de los panamericanos acá, que se jugó en Perú, ¿no? Los títulos, eh, no, no te hace que tú seas buen árbitro, entonces podemos tener, es más, no, de repente ni título, pero, eh, el reconocimiento, y en la cancha creo que hemos demostrado durante estos veintiún años, eh, eh, qué nivel tenemos, y eso es más que suficiente para mí, mi estimado Kelber. Mira, hace unos días, este, estaba justamente, eh, buscando, ¿no?, a un árbitro peruano, ¿no?, para hablar sobre, sobre, sobre el ajedrez actual, este, ¿no?, y sobre el reglamento, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no?, los últimos reglamentos que se están dando a nivel FIDE, ¿no?, y había, eh, estaba barajando, digamos, ¿no?, lo primero que se me ocurrió, bueno, entrevistar, pues, a un árbitro internacional, ¿no?, entonces, este, y empecé a, bueno, me sugerieron algunos nombres, y veo, dije, bueno, pero, me acordé, pues, ¿no?, pues, yo estuve, yo volví a estar al Perú después de dos años, ¿no?, y dije, bueno, y, y, pero nadie me nombraba, a Billy, ¿no?, Billy Cotos, ¿no?, no, pero Billy no es árbitro, no es árbitro internacional, ¿cómo que no es árbitro internacional?, no, pues, no lo es, pero, obviamente, bueno, los ajedrecistas, los ajedrecistas que conocemos, que hemos vivido, la, la década del 90, la década del 2000, ¿no?, que somos jugadores, digamos, ¿no?, que hemos, que hemos, no, no nos cuentan que hemos, que hemos vivido y hemos pasado, digamos, ¿no?, por lo, justamente por, 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 por la parte organizativa donde tú estabas presente, ¿no?, sabemos, sabemos de tu trabajo y, y, y lo reconocemos, ¿no?, es por ello de que yo no lo pensé, ¿no?, dije, eh, podrá ser árbitro internacional, pero es un capísimo, ¿no?, es, tiene la talla de un árbitro internacional, ¿no?, obviamente, ¿no?, y, bueno, pues, aquí ya estás aclarando el, el hecho de por qué no has podido obtener el título de, de, de árbitro internacional, y por cierto, este, Billy, eh, los torneos FIDE que se están dando ahora online, ¿dan norma? Eh, mira, el, ahorita yo, yo, bueno, yo creo que va a tener que valorarse, y, y yo creo que sí, o sea, se va a llegar a, se va a llegar a dar norma, pero, escúchame, eh, tiene que, o sea, como todo torneo, que recién ha sido reglamentado, pues, ¿no?, ha reglamentado FIDE, entonces, definitivamente, todos los que, todos los que sigan al pie de la letra, esas normas que FIDE exige, eh, sin duda, van a, van a ser, van a ser válidos, y no solamente para writing, sino también para, para norma, ¿no? Eh, te digo, sobre todo, digamos, los dos tipos de torneos que está, que está planteando ahorita la FIDE, ¿no? Uno que es la, 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 el arbitraje a nivel remoto, y el otro es a nivel híbrido, que casi, casi es como un torneo normal, eh, digamos, con la diferencia que se juega a través de una pantalla, pero incluso en determinado momento puede jugarse en tableros, eh, normales, entonces, este, yo creo que sí, de todas maneras, eso va, 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 va a llegar a, a dar, norma, definitivamente, y puntuación rating, pero obviamente, eh, eso de momento, porque he visto que la, la FIDE, así como, así como a todo el mundo, lo cogió prácticamente de manera sorpresiva, eh, una pandemia, ¿no? Entonces, ha sido un aprendizaje para todo el mundo, yo estaba, por ejemplo, cuando, cuando llegaron las, las, eh, las normas, digamos, y las leyes que sacó la FIDE, y nosotros habíamos adelantado ya un montón de esos detalles aquí en los torneos internos, jugando en las plataformas, eh, gratuitas que hay en internet, ¿no? Que son Chescom, Liches, Ches24, ¿no? Entonces, como al menos que te permiten jugar, pero que ahorita están a full, por ejemplo, en los torneos en Liches, entonces, este, ya había un montón de cosas, un montón de detalles que prácticamente la FIDE, el único que ha hecho, ha recopilado, lo ha sistematizado, y ha elaborado la, la norma, pero definitivamente se va a seguir ajustándose como cualquier, la ley del ajedrez, tú sabes que cada, cada cierto tiempo se reúne la comisión de reglas y se está modificando, o sea, la reglamentación es una cosa estática, está totalmente dinámica, Kéleber, lo que probablemente ahorita se plantea, mañana se esté quitando o aumentando algunos detalles más, y, y con el tema esto de, de internet, mucho más, ¿no? Donde, donde todo va cambiando a velocidad de la luz. Mira, hablando sobre la, las competiciones híbridas, válidas de, para clasificación FIDE, mira, hay, yo, históricamente, digamos, no, ya Rusia, el año pasado, el año pasado, mira, pareciera que se adelantó, ya estaba mirando lo que iba a pasar, ¿no? En las últimas Olimpiadas Mundiales online, incluso hay, hay fotos, ¿no? Donde el equipo ruso, están jugando en una misma sala. Así es. En una misma sala estaban jugando, ¿no? Así es. Miren, 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 cómo, cómo este equipo ruso, se, prácticamente se adelantó. Se anticipó. Se anticipó a lo que iba a pasar, ¿no? Porque ahora la, 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 la FIDE, ¿no? Eh, ha aprobado, ¿no? Esta, 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 esta reglamentación, ¿no? De la, de la, de la, de la competición híbrida, ¿no? A ver, háblanos un poco acerca de, de, de esta nueva reglamentación, este. Claro, eh, lo que hay que, lo que hay que tener bien claro, mi estimado Kelber, y esto lo quiero hacer, eh, también, eh, digamos, en términos generales, lo que tenemos que tener claro, y es lo que siempre he dicho yo, eh, que también hay que tener, hay que verlo con esa óptica, incluso la reglamentación de siempre, la de juego presencial, es de que la normatividad FIDE, ¿no? Está, eh, se fundamenta, o en todo caso, el principio, eh, que, que rige, es básicamente para los torneos oficiales de la Federación Internacional, ¿no? Para los torneos, eh, qué sé yo, para los campeonatos mundiales, para las olimpiadas, y para todo lo que tenga que ver, eh, que sea, eh, oficial, ¿no? Los torneos de, qué sé yo, de clasificación, todo lo que haga la FIDE, es esta reclamentación. No obstante, no obstante, hay que, eh, digamos, eh, todo lo que esté fuera de esto, que no tenga la misma plataforma, que no tenga las mismas condiciones, eh, que pide la Federación Internacional, es absolutamente posible, y, y eso sí, ¿no? Se, lo que siempre pide FIDE, es que se maneje con criterio, la reglamentación que se haga específicamente para cada evento. Entonces, eh, si eso sucedía, digamos, en el ajedrez presencial, ahora con mayor razón se da en el, eh, digamos, en el ajedrez virtual, ¿no? Eh, te hago un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la, en la época que en el Perú no había relojes para jugar ajedrez, pero de pronto, pues, se podía hacer un regional, y la federación solamente contaba con 50 relojes, pero te venían 500, entonces, ¿qué hacemos con el resto? No van a jugar, no, que jueguen igual, y ya se verá, o sea, en la reglamentación se ponía, no, qué sé yo, que un maestro va a pasar y le va a dar la puntuación, y etcétera, etcétera, o sea, se reglamentaba específicamente para cada caso específico que no tiene, que no, que no es un torneo, digamos, oficial, porque la idea es jugar ajedrez. Entonces, eso mismo se está dando aquí, ese, ese, ese mismo detalle se está dando ahorita con los torneos híbridos y con los, con, digamos, con los torneos que se están llevando en diferentes plataformas. La FIA te exige determinada, o sea, determinada, te da determinado contexto en el que se ve desarrollar, digamos, los torneos oficiales, ¿ya? Pero no todos van a estar en esa capacidad de hacerlo, ¿no? Por eso te puse de ejemplo el tema de los relojes. Por ejemplo, te pone el Fair Play como único, como único, digamos, este, supervisor de las partidas. Entonces, ahora, pues, tú haces un torneo ahí en Arequipa y te exigen eso, tú no vas a poder poner de repente eso como supervisor. Tienes el, tienes el Stoffy de Liches que tiene la propia plataforma, su propio, su propia reglamento, pero no, sus propios mecanismos de control, y oye, pero no voy a poder jugar, no, vas a poder jugar, sí, claro, pero lo puedes adoptar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso, esa salvedad hay que tenerlo en cuenta antes, digamos, de agarrar la reglamentación a rajatabla. Entonces, eso está pasando ahorita, digamos, dentro de lo más, dentro de lo más importante, que, dentro de lo más importante, digamos, en estos torneos, ¿no? Y, ojo, es una reglamentación larguísima de, con, como si fueran las leyes de la jera. O sea, necesitamos un, habríamos un seminario aquí para conversar sobre la reglamentación online, pero en todo caso, como sé que esto es bastante corto aquí en el espacio, que el ver, podemos ver algunos temas, de pronto, más saltantes, ¿no? Más saltantes, o que puedan servir de alguna manera para que los, la gente, digamos, que está, que está viendo, tenga posibilidades de jugar en línea, y que no, eso no sea un problema. Te vuelvo a repetir, ya vio varios modelos aquí, nosotros mismos a nivel universitario, hemos hecho dos eventos ya, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, simplemente creando los mecanismos de seguridad más razonables que teníamos cada uno. Y la FIDE te da esa posibilidad, ¿no? Te da esa posibilidad que, a la hora que tú reglamentes un torneo, lo reglamentes en función a lo que tienes. Me explico, si tienes una plataforma, por ejemplo, no tengo una plataforma oficial que tiene FIDE, pero puedo jugar en Lead Chess, pero Lead Chess tiene sus propios mecanismos de control, por ejemplo, la partida empatada, ¿no? O, por ejemplo, te banea bajo determinadas circunstancias de trampa que puede asumir de acuerdo al motor que tiene, que es el stockfish, y etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nosotros lo podemos reglamentar para nuestro evento y ser válido automáticamente para nuestros torneos internos, ¿no? No necesariamente lo que exige FIDE, como puse de ejemplo, el Fair Play como supervisor, por ejemplo, de las partidas, ¿no? En el caso del híbrido, creo que no va a haber mayor problema porque el híbrido solamente se exige que haya, o sea, estar en una sala, ¿no? Y tener árbitros en función a la cantidad de jugadores que tienen, o sea, tener el software referido por FIDE, y eso, como te digo, ¿no? Si, por ejemplo, una partida tiene 30 segundos de incremento en determinada cantidad de tiempo de una hora, entonces, tranquilamente, incluso, el organizador puede optar porque los jugadores ya no juegan frente a una pantalla, sino juegan con sus tableros de piezas en tres dimensiones, pero repito, todo eso lo norma ya la reglamentación específica de cada torneo y de cada evento. Esa posibilidad está dando FIDE. La complicación y lo complicado está en la, digamos, en el arbitraje a distancia, en el arbitraje remoto, en la otra modalidad, que no es híbrida, o sea, que cada jugador está en su casa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí, la reglamentación, por ejemplo, hay una de las cosas, por ejemplo, que puede traer mucha polémica, que ya traía polémica en el juego, en el juego presenciales, por ejemplo, que a lo jugador tenga que mostrar en una habitación privada, ser revisado a través de una cámara, los oídos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero entre las cosas básicas se exige una cámara, se exige, por ejemplo, que por lo menos se vea la cara, porque ha habido torneos que yo he habitado donde el jugador, pues, ponía sus lentes y ponía su cabello y no se le haría nada. Entonces, ese tipo de detalles ya está reglamentado. Entonces, el árbitro ya se puede apoyar y decirle a un jugador, oiga, señor, levante la cara y ponga su cara y que llene toda la pantalla, ¿no? Y que se encuadre, por lo menos, en la mantiza que tiene ahí la pantalla. Es un ejemplo que te pongo, digamos, que antes no estaba reglamentado. Entonces, era el árbitro por criterio, nosotros hemos manejado eso, ¿no? Encuadre bien, encuadrese bien, o sea, habría que monitorear la zona de juego, el espacio en el que está jugando, ¿no? Todo eso ya está reglamentado, ¿no? Que puede, que el árbitro puede exigir a que muestre una cámara o que ponga una cámara adicional, ¿no? Por ejemplo, que no está permitido que tengan otras pestañas abiertas, que única, exclusivamente, la pantalla donde está el software de juego y de pronto el de videoconferencia para que antes, no, entonces no puedes tener, ahora ya las reglas se especifican que no puedes tener el WhatsApp abierto, el Facebook, y mientras voy jugando mi partida voy escuchando un poquito de música, no, nada eso está permitido. O sea, todo eso ya está reglamentado, digamos, dentro del juego en línea, si es que queremos hacer, queremos darle una formalidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, los, los baneados, los, los jugadores baneados, por cada plataforma también está establecido, ¿no? Ahora, yo te comentaba esto, por ejemplo, en el, en el privado, de que, esta, digamos, esta, este, 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 este tipo, este, este tipo de control, este, tenía, tenía que establecerse, pues, específicamente, digamos, en la reglamentación de, de cada competencia, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, Kelber, no, digamos, la complicación está en, 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 básicamente, en el control del árbitro sobre, eh, la plataforma o el software que puedan utilizar, o que pueda utilizar cada organizador, ¿no? Eh, ojo, estamos hablando de los no oficiales, los no, los oficiales, definitivamente, la FIDE tiene establecido su software, y eso es lo que van, van a utilizar. Pero, repito, quiero, eh, quiero enfocar más sobre la cantidad y los miles de torneos que se hacen, que no necesariamente están reglamentados, eh, por FIDE, ¿no? Ahora, hablando de los, de los, de los torneos híbridos, eh, se puede, se puede, tengo una pregunta, ¿se puede aplicar el reglamento FIDE, igual como un torneo presencial? Ahora, la FIDE dice que sí se puede aplicar en los mismos términos, pero tú, tú, ¿cómo lo ves? Eh, eh, sí, tranquilamente, eh, salvo excepciones, por ejemplo, una excepción, ¿cuál es una excepción? Y yo, y te digo que ya, ya sucedió en algunos torneos internos oficiales de acá. Eh, una excepción, por ejemplo, es, este, que la, el reglamento FIDE dice, por ejemplo, sobre el tema de potencialidad de mate, ¿no? Una partida establa si el jugador no, o sea, y establa si el jugador ya no tiene material para ganar, ¿ok? Pero entonces aquí viene la, 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 el detalle, ¿no? De que, por ejemplo, Rey Caballo, contra Rey Caballo, eh, automáticamente, el, el, la FIDE te dice que eso, o sea, si se termina el tiempo de uno de los jugadores, ¿no? Eh, puede haber mate ayudado, ¿no? O alfil es de diferente color. Tú rey con alfil y yo con rey con alfil, alfil es de diferente colores. ¿Hay potencia? Sí, mate ayudado. Entonces, ahí, si se te cae el tiempo, gana uno de los jugadores. Pero hay algunas plataformas que no tienen eso, simplemente si ven alfil, al alfil y al otro con alfil, le da el empate. ¿Me entiendes? Entonces, eso, por ejemplo, sería una excepción. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, la reglamentación te dice, ¿no? Si la plataforma le da ganador a un jugador, el árbitro tiene la potestad de otorgarle la tabla en función a las leyes de la FIDE, ¿no? Ese es un caso específico. Otro caso, por ejemplo, ¿no? En algunas plataformas, en la, en las, la, en las últimas partidas de un torneo suizo, por ejemplo, eh, ha ocurrido, eh, yo que he hecho los dos, ha ocurrido que al, al último jugador, o sea, el último jugador que termina, digamos, en el último segundo que, porque la, la plataforma te da, tú dices, sistema suizo a nueve rondas. Entonces, hay cuarenta partidas, treinta y nueve partidas, y de pronto queda una sola partida, y esa partida a veces no lo registra. Es impresionante. Es una de las, bueno, para nosotros una falla de plataforma, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, puede suceder, entonces, de pronto, si el árbitro no se ha percatado, o no ha visto el software de principio que tiene este tipo de fallas, entonces, rápidamente, pues, de pronto ese punto que ha obtenido ese jugador desaparece, porque no aparece, no aparece registrado en la tabla de posiciones, entonces, el árbitro ahora tiene la, esa potestad, no, de revisar los sobres, su chamba, tiene que revisar y, 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 y otorgar esos puntos y sumar. Entonces, ese es otro detalle. Otro detalle, por ejemplo, ¿no? La, la tabla de posiciones, después, una tabla de posiciones puede mostrar la plataforma, pero el árbitro con todas estas modificaciones, tiene, saca una tabla oficial a la entrega de premios. Entonces, se dice, hasta que esto no suceda, no se entrega a los premios, por ejemplo, ¿no? A nivel reglamentario. Eso te digo como, como ejemplo, o sea, como ejemplo de algunos detalles, como te vuelvo a repetir, pero tiene algunos otros detalles más, pero en esencia, la reglamentación, la reglamentación funciona exclusivamente para todos. En la híbrida, por ejemplo, o sea, igual, se, se pide, por ejemplo, que los jugadores se han revisado a los oídos, con la cámara, algo que ha generado, porque ha, que ha estado siempre en polémica, ¿no? Hasta el día de hoy, no soy, yo particularmente no he tenido oportunidad hasta el día de hoy de revisar a un jugador de las orejas, o desnudarlo en un cuarto privado, sácate la camisa, pero todo eso está permitido por Federación Internacional, no sé si algún árbitro a nivel del mundo haya tenido esa, esa experiencia, pero yo particularmente, hasta el día de hoy no he revisado a nadie, ni los pantalones, ni las camisas, ni los oídos, ni nada. Oye, Billy, ¿y qué hay con el tema de los lags? Y peor aún, ¿qué pasa si se cae el internet? Claro, la reglamentación te dice, ¿no? ¿Qué dice la reglamentación? Eso tendría que estar reglamentado, ¿no? Porque, por ejemplo, no se sabía, dice, en una de las modalidades, en la modalidad, digamos, que no es híbrida, cada jugador es responsable de su conexión, ¿no? Si se cae la conexión, se le perderá, o sea, si no vuelve a reconectarse, perderá sencillamente, y dice, y te da la potestad de que el organizador, en el reglamento específico del torneo, vea si esa puntuación se le devuelve o no se le devuelve. Esa polémica tuvimos nosotros en la, en el nacional, en el nacional que jugamos a nivel universitario, ¿no? Hubieron dos jugadores baneados. Oye, ¿qué hacemos con la puntuación de los baneados? No, simplemente no les, o sea, repito, queda en potestad del árbitro o de la reglamentación que quede especificado, ¿no? ¿Se devuelve o no se devuelve? Nosotros no devolvimos, sí, ¿no? Pero lo especificamos en el reglamento, que esa puntuación de un jugador baneado, este, no valgan definitivamente, ¿no? Ahora, el otro detalle es, un jugador se le considera baneado, no dije acá, ¿no? O sea, que ha cometido una falta hasta que no pruebe lo contrario, hasta que no haga, digamos, no pruebe que en efecto ese baneo no ha sido por un tema de trampa, sino ha sido por otro, por otro motivo. Entonces, aquí la regla FIDE hace hincapié en qué es lo que significa trampa, ¿no? ¿Qué es una trampa, digamos, para FIDE en ajedrez? Es que utilices un software como ayuda o que hagas alguna manipulación o que alguien, digamos, juegue por ti, ¿me entiendes? Entonces, la trampa está especificada en las leyes online ahorita de FIDE. Entonces, ya hay un argumento que se va a tener, por ejemplo, cuando un jugador es baneado. Pero hay otro tipo de baneados, ¿no? Que yo también te lo comentaba en el interno, te lo comenté ayer. Un baneado, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que si utilizamos la plataforma Liches, hay chicos que han sido baneados simplemente por cambiar de pestañas constantemente o por tener desconexiones continuas, ¿no? No sé si eso, tú has de escuchar ese comentario. O sea, un jugador, por ejemplo, después, no sé, si va al Facebook, salía para el WhatsApp, tomaba su cafecito, se iba a revisar su página, entonces, entraba y salía, entraba y salía de la plataforma de juego. Entonces, ese tipo de actitud, hay jugadores que han sido baneados por ese detalle. Pero claro, eso no se podría considerar como una trampa. Pero ahora, como la reglamentación ya te prohíbe eso, entonces, simplemente hace falta el reglamento y el jugador perdería. No estaba reglamentado, ahora está reglamentado. Otro detalle, ¿no? Otro detalle. Eso, como te digo, por temas de conexión. Pero si es híbrida, la responsabilidad, por ejemplo, ahí no lo tiene el jugador, sino lo tiene el organizador, el que organiza la sala, el hotel, qué sé yo, la sala de federación, y donde tienen que acudir todos los jugadores a hacer su partida, ahí el responsable va a ser el... Pero como ahí hay árbitros supervisores, entonces, naturalmente, va a ser mucho más sencilla poder, digamos, poder controlar ese tipo de detalles, ¿no? Que un jugador pierda la conexión, que se le pueda otorgar más tiempo, menos tiempo, regular relojes, banear a un jugador, o sea, expulsar a un jugador, si es que está haciendo trampa, etcétera, etcétera. O sea, el híbrido, como te digo, no va a tener, creo yo, no va a tener muchos problemas, porque casi, casi como un presencial. Lo único que te difiere un híbrido del juego y presencial es una pantalla que te está dando la jugada del contrincante. Nada más. El... La complicación, digamos, probablemente para mucha gente que quiera hacer ajedrez mientras se dé esta pandemia y puedan jugar a través de online, son las limitaciones que van a tener en la otra modalidad, en donde el arbitraje es a nivel remoto. Entonces, aquí, por ejemplo, otro detalle importante es el... Los dispositivos, ¿no? Él dice, el jugador utiliza su dispositivo. Entonces, a nivel reglamentación, te hablo, a nivel regla FIDO, ¿no? Utiliza su propio dispositivo, pero aquí, por ejemplo, no da la... No da la salvedad de que sea un celular, una tablet o una PC. Nosotros, por ejemplo, impartimos, pero eso te da la posibilidad de que el organizador ponga. Nosotros dos le pusimos, eh, jugador, el jugador tiene que jugar en una PC o en una laptop. No puede jugar ni en tablet ni en celular. ¿Por qué? Porque como se te obliga a hacer una videoconferencia, o sea, a mostrar a través de una pantalla, ni la tablet ni el celular, te permiten visualizarse cuando se está jugando en celular y en tablet. ¿Me entiendes? Por ejemplo, esa es una limitación. Entonces, ¿pero qué pasa, pues, si estás jugando en un lugar, eh, Kelber, que todos nosotros sabemos donde no todos los chicos tengan la posibilidad de utilizar una laptop, o no todos tengan una computadora asequible, y que quieran jugar ajedrez, y que les fascine el ajedrez, y tengan por ahí una tablet, o tengan el celular que, que le regaló el papá, o qué sé yo, o no tienen, pues, tienen el celular. Entonces, esos chicos definitivamente no van a poder jugar ajedrez en línea, porque no se les está permitido, o de repente la, ahora, ¿pueden hacerlo otro? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, si hay, no sé, quieren hacer un torneo, y todo, van a utilizar el celular, la cosa es jugar ajedrez. Te vuelvo a repetir, va, aquí es donde yo siempre pongo énfasis en que los organizadores y los árbitros tienen que tener mucho criterio cuando se hace ajedrez, y eso también lo pone la reglamentación online. Dice, tienes que tener en cuenta, uno de los criterios importantes, tienes que tener en cuenta el nivel de torneo, que muchos, a veces muchos árbitros pierden de vista, y quieren arbitrar, pues, el torneo de ajedrez del barrio, como si fuera el torneo del campeonato del mundo de ajedrez de la FIDE, ¿me entiendes? Tú sabes que en el barrio se juega, pues, si juegas fútbol, juegas con tu, con tu pelota de trapo, y tus arcos son, este, dos piedritas, pero no es el campeonato del mundo. Entonces, si te dicen, oye, manda arbitrar este torneo, yo decir, no, 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 no puedo estar jugando fútbol, porque acá no hay arcos como manda la federación de la FIFA, no, juega y punto, juega, entonces, es exactamente igual, hago ese extremo para los que quieran hacer ajedrez, y haya, por ejemplo, no hayan pues los equipos que te, que te pide FIDE, oye, haz ajedrez, y el árbitro tiene que tener mucho criterio, mucha capacidad para manejar estos criterios, y que pueda desarrollarse un torneo de ajedrez en buenas condiciones, y con el mínimo riesgo posible de las trampas, ¿no? Oye, Bile, a nivel universitario aquí en el Perú, ¿qué cargo tienes? Ahorita tengo la, la, la dirección nacional, tengo de, ya desde el dos mil, hace ocho años, más o menos, estamos hablando de dos mil catorce, dos mil doce, más o menos, catorce, catorce, por ahí, ya tengo la, a mi cargo la, la dirección nacional de la ajedrez universitario, de la federación universitaria de ajedrez, ¿no? FEDUC se llama, ¿no? Sí, sí, Federación Deportiva Universitaria del Perú, la FEDUC. Oye, en el último nacional, Bile, que se ha jugado, ¿se jugó en la plataforma Lichés? Jugamos en la, en la plataforma Lichés, como te digo, la primera experiencia fue, este, meses antes, pero donde no había, o sea, no había nada, que dada, digamos, que nos apoye a nivel de la FIDE, que la FIDE, digamos, pueda servirnos como plataforma para apoyarnos a nivel reglamentario. Entonces, fue una especie de navegar a tinieblas, pero hubo mucho criterio, porque nos reunimos, por ejemplo, con todos los, con todos los delegados entrenadores de las universidades, y pudimos armar algo, digamos, en conjunto, retroalimentándonos de las posibles trampas, de las posibles, etcétera, y como te vuelvo a repetir, muchas de esas cosas que ahora la FIDE ya lo tiene reglamentada, nosotros lo pusimos ahí, y nos da mucho gusto, porque lo, lo armamos prácticamente ahí, ¿no? Lo armamos. Tuvo, obviamente, sus, sus, sus pequeñas deficiencias que, pero nada, digamos, nada complicado que nos haya llevado a tener, digamos, a tener un buen campeonato, ¿no? Un buen campeonato. Hemos tenido lo tramposo definitivamente, incluso lo convicto y confeso, no te voy a decir el nombre, pero fue una cosa, para mí, histórica, porque tuvimos un baneado que confesó, o sea, fue tan honesto que dijimos, bueno, ese es un, a nivel de la sanción, sirvió como, digamos, para reducirle, fue un factor para reducirle la pena, porque en este caso, la federación universitaria es, digamos, es muy severa cuando se trata de trampas, ¿no? No solamente con el jugador, sino con la, a nivel institucional. Entonces, este, nos pareció increíble que un jugador, digamos, que, que fue baneado, y obviamente, era muy evidente de la trampa, a través de un documento, nos hizo su declaración, que en efecto, que había utilizado un motor, y que obviamente se disculpó, y todo ese detalle, pero fue un precedente impresionante que, pero lo, no es lo normal, lo normal que un jugador tramposo se niegue hasta el último, diga, no, 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 yo no lo hice, y yo no trampé, no hice trampa, no hice un motor, no hice nada, cuando todo es evidente, que en efecto, utilicé un motor. Entonces, en el primero tuvimos dos baneados, en el segundo también tuvimos dos baneados, y más allá de esos dos, digamos, detalles que son de expulsión, digamos, como expulsión del torneo, o sea, un castigo severo que tienen las plataformas, que en el ajedrez presencial no se da tanto, ¿no? No sé si tú, en todo tu, en, yo en toda mi carrera, lo más que he expulsado es a un jugador, me acuerdo, en un evento, si no me acuerdo, una sola vez en mi vida he expulsado a un jugador, y ese Rosala, por ejemplo, pero aquí en el ajedrez online, los baneados son casi seguidos, y, y, como te digo, porque nos faltan los chicos, nos faltan los jugadores, que se aventuran a utilizar un motor, sabiendo que, que tranquilamente pueden ser, este, pueden ser, este, detectados, ¿no? Oye, pero, mire, mire, el, el tema de los baneos, o castigos, en el, por ejemplo, en el último nacional universitario, ¿provinieron directamente del, del, del software del ICHES, o también ustedes tomaron parte en este, en estos castigos, o el retiro del jugador, digamos, tramposo? No, el, el baneo vino directamente, directamente de la, de la plataforma, pero naturalmente nosotros denunciamos, ¿no? Nosotros apenas detectamos, por ejemplo, a uno de los jugadores baneados, hicimos la, o sea, hicimos el reporte inmediatamente en las dos primeras partidas, y en la tercera lo estaba expulsando el ICHES, y nos, y lo bueno que tiene el ICHES, te agradece por el privado, te dice gracias por ayudarnos a, a votar a los tramposos, una cosa así, no es literal, pero más o menos algo como eso te dice, ¿no? Muchas gracias por, por ayudarnos a detectar a los tramposos. Y, de, ahora, eh, también, por ejemplo, también denunciamos a, a jugadores y tanto varones y damas sospechosos, o sea, estoy hablando de tres, cuatro, cinco, pero sin embargo, ICHES no, no nos hizo caso, porque, claro, después analizando bien, no es tan consistente, y ahí es donde viene la polémica, Kelber. La mayor polémica que ha generado, digamos, estas plataformas y estos baneos, es, eh, no es la, no es la consistencia, o sea, el grado de, el grado que tú puedas tener de sospecha de un jugador, de una trampa, puede ser altísima, pero no es concluyente, ¿me entiendes? Es como cuando, a ver, te pongo un ejemplo, eh, yo recuerdo un campeonato nacional, no voy a decir los nombres, de pronto una gran maestra, o perdón, una maestra internacional, en la tercera jugada, pierde la dama, ¿ok? Entonces, yo recuerdo mucho, eh, no fue nacional, fue un campeonato, creo, menor, pero, de pronto, yo me acuerdo que todo el mundo le acusó, no, que es tramposa, se ha vendido, se está vendiendo, qué sé yo, esa es una echada, ¿me entiendes? Entonces, ahora, pero desde el punto de vista arbitro, arbitral, total y absolutamente objetiva, nosotros sabemos perfectamente que cualquier jugador puede perder una dama en cualquier circunstancia en una partida, eso es el objetivo, más allá de eso, no se puede hacer absolutamente nada, yo no me puedo poner en el detalle decir, no, pero si gran maestra no puede perder una dama, seguro, pero hay lagunas mentales, qué sé yo, en ese momento se vino una laguna, se perdió, se equivocó, se le cayó la pieza en la pieza y justo y se la comieron, perdió la dama, eso es el objetivo, ¿me entiendes? Entonces, exactamente eso sucede ahorita a través de estas plataformas, de pronto un jugador puede estar, pues, puede tener una partida brillante, muy buena, y puede, no sé, pues, tener una diferencia de elo muy, muy fuerte, y de pronto le gana a un maestro internacional, a un maestro teniendo, pues, una diferencia de elo de cuatrocientos, quinientos. Yo te digo, Kelber, en las olimpiadas, se han visto caer a muchos monstruos, ¿sí o no? Entonces, ¿puede que un jugador de pronto le gane a un maestro? Sí, claro que sí. El problema está, pues, si le gana un MI, en la siguiente ronda le gana otro GM, en la tercera le gana otro GM, en la cuarta otra vez me dice, ah, no, no, relájate, o sea, puede ganarle a uno, pero a dos, tres, cuatro, ya hay como que la cosa es dudosa. Entonces, ahí de pronto puedes empezar a dudar. Sin embargo, sin embargo, Kelber no es concluyente, porque no es objetivo, no puedes probar. Es muy difícil, muy complicado, y ahí va a radicar probablemente la polémica cuando se den los fallos, ¿no? A pesar que el reglamento FIDE, ¿no? Digamos, dice, ¿no? Es concluyente, por ejemplo, lo dice, ¿no? Si el organizador tiene un equipo, ¿no? Un equipo que va a hacer los análisis de las partidas, más el árbitro, dan el informe, y todo eso, hay razones suficientes como para decir que este jugador hizo trampa. Entonces, es concluyente, y no hay más. Ahora, ¿el jugador puede apelar? Sí puede apelar, naturalmente, porque tiene un derecho. Sin embargo, FIDE ya te está poniendo este equipo como concluyente. Pero eso, yo desde ahora te digo, eso va a tener mucha polémica, porque, te repito, o sea, quienes jugamos ajedrez, quienes conocemos el ajedrez por muchos años en el ajedrez provincial, hemos visto que tranquilamente un gran maestro puede caer ante un jugador de menos celo, sin duda. Pero entonces, es muy probable de que se cometan muchas injusticias que probablemente ya se están, ya se estén cometiendo, y eso también yo lo comenté con otras federaciones donde se han formado equipos, digamos, para, para analizar las partidas sospechosas, ¿no? O para bañar, o para expulsar, ¿no? Hay, como te vuelvo a repetir, en el segundo nacional, este, que esto que yo te comento, de, la plataforma nos hizo caso en un, en uno de ellos, y lo bañó. En el otro lo bañó por sus propios mecanismos, digamos, de, de software, y en las dos o tres denuncias que nosotros hicimos, simplemente no nos hizo caso, nos tiró a arroz. O sea, no lo bañó para nada, porque hicimos, y denuncias fuertes con varias partidas que a nosotros nos parecían sospechosos. Sin embargo, Liches, no, no hizo absolutamente nada, y nosotros, digamos, que también ya está reglamentado, dejamos unos tres o cuatro días para dar los resultados, a ver si en esos tres o cuatro días nos daba una respuesta. Pero no, nunca nos respondió en esos días, entonces, asumimos que no había, que era, que no había, digamos, razones contundentes como para que la plataforma, los que, o los expertos que ven esos detalles consideren, eh, para banear a un jugador, ¿no? Entonces, este, pero sí, te repito, Kelber, eso hay que manejarlo con guantes, porque ya a nivel presencial, es, era muy complicado, digamos, hacer, yo incluso te puse un ejemplo, ¿no? En la época cuando no había, este, reloje y un maestro, o sea, un torneo de niños, de pronto pasaba un gran maestro chequeando las partidas y definía quién ganaba. Pues eso no se da, porque ningún niño piensa como gran maestro, a no ser que sea gran maestro, naturalmente. Entonces, ¿me entiendes? Oye, también ha pasado lo siguiente, ¿no? Y eso se ha dado también ahora en los torneos online, ¿no? Donde, digamos, este, un jugador supuestamente más fuerte, señala a un jugador supuestamente más débil, ¿no? Que le ha ganado, ¿no? Porque le ha ganado, dice, no, él no tiene, él no tiene por qué ganarme, ¿no? Y agarra la organización, termina echando, termina dándole la razón al, 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 al helo más alto, y le quita los puntos, o, peor aún, lo elimina al, al, al supuesto jugador más débil, digamos, ¿no? Y no solamente lo elimina, sino también, el problema, el problema básicamente radica cuando son torneos por plata, ¿no? Y eso ha pasado, ¿no? Incluso con jugadores peruanos, ¿no es cierto, Billy? Sí, 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 en efecto, en efecto, hay, hay varios casos, no vamos a decir nombre, pero, eh, al menos, a, a, yo lo que he visto, he visto, he visto por lo menos hasta tres, cuatro casos de, de muy injustos, muy injustos, pero repito, esa, esa, digamos, esa opinión que yo estoy dando, tiene, pues, eh, un nivel, eh, de subjetividad, ¿no? Definitivamente, y así, así como el que ha, así como el, el, el evaluador, o el equipo que ha evaluado, digamos, la, los motivos razonables que puede haber tenido esa expulsión, o esa, o ese retiro de, 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 de evento para, para quitarle los puntos de este jugador, eh, tiene rasgos subjetivos, y yo creo que eso es lo más terrible, eh, digamos, para un árbitro, actuar de manera subjetiva, no puede, el árbitro tiene que ser absolutamente objetivo, ¿no? Absolutamente, eso, eso lo hemos aprendido en nuestras lecciones más básicas de arbitraje, ¿no? No podemos, y, y, y es más, hice una, una especie de, de artículo yo, en mi, en el Facebook, publiqué en el Facebook, ¿no? Decía palabra contra palabra. Esa palabra contrapalabra es lo que, algo así como que, el, eh, digamos, eh, la ley de, de, de la objetividad en un torneo, ¿no? Y eso ocurre mucho con la pieza tocada, y por eso que puse el artículo, ¿no? Tú sabes que en pieza tocada, normalmente, cuando un jugador toca la pieza, en la, en el noventa y ocho por ciento de casos, el jugador lo niega, te lo digo por experiencia, ¿ya? Tú vas, te acercas a la mesa, le dices, oye, ¿usted tocó la pieza? No, señor, ¿en qué momento? Está mintiendo. Y el otro, y el otro, y el niño se lo voy a hacer a más todavía. Exacto, y el otro enfurecido, oye, pero si me has tocado la pieza, qué sé yo, mira, el árbitro probablemente, a nivel subjetivo, puede estar totalmente seguro, el que ha denunciado tiene la razón, y el que ha tocado la pieza, seguramente lo ha tocado. Pero, ¿qué pasa? No puede dar, o sea, no puede, eh, tomar, eh, digamos, no puede dar un fallo por lo, por su sospecha. Tiene que, algo tiene que probar que, en efecto, uno de los jugadores tocó la pieza. Como esto ocurre, entonces, ¿qué ocurre? Simplemente se le dice nada, sí a la partida, palabra contra palabra, no se puede hacer nada, así que continúa. Entonces, en ese, en ese 98% de casos del jugador se ríe, se mata de la risa porque se sale con la suya. O sea, tocó la pieza, pero se sale con la suya porque sabe que el árbitro no puede probarle. Entonces, el hecho de negarse simplemente le da esa, esa ventaja por alguna, ¿no? Esa impunidad para salirse con la suya. Entonces, si eso se da en el ajedrez presencial, ahora imagínate en el ajedrez virtual, querido Kelber. Entonces, es muy, muy complicado banear a un jugador simplemente porque reúno a seis grandes maestros. Digo, a ver, voy a hacer mi equipo para este torneo nacional, voy a reunir a seis grandes maestros, ¿no? A los seis mejores maestros que tiene el Perú. Hago en mi equipo, tengo tres, cuatro sospechas, se lo paso a los seis jugadores y los seis jugadores definen que ese jugador ha hecho trampa. No, ahí dicen, no, sí, no, tiene razón. Pero, ¿qué tipo de análisis es eso, Kelber? Están haciendo, pues, además, le paso la partida de dos chicos, pues, de nivel, no sé, de mil seiscientos de los cada uno. Entonces, al hacer el análisis del gran maestro, probablemente va a utilizar todo su nivel, toda su fuerza genercística, todos los, es como que si está analizado, es como si que a ti te analizara el Stockfish que tiene tres mil ochocientos de los, cuando tú tienes dos mil trescientos de los, mi estimado Kelber. Entonces, obviamente, va a haber una jugada, o sea, de pronto dice, de pronto tú has hecho una jugada mate en treinta y cinco, pero tú seguramente lo has hecho por intuición, pero no tienes ni la menor idea que treinta y cinco jugadas más adelante la vas a armarte. Entonces, ese tipo de cosas, a mí ya pasan a un terreno subjetivo, pienso yo que son los que van a generar mucha polémica mientras se, mientras se siga jugando a nivel de internet, y se utiliza estos mecanismos, digamos, para determinar si hubo trampa o no hubo trampa a nivel online. Entonces, yo, es complicado, va a ser muy complicado, como te digo, si a nivel, a nivel presencial, y era complicado chequear a un jugador que no utilice celular, que se va al baño, o pide a rato, a cada rato el permiso al baño, prohibido los celulares en sala de juego, pero no sabemos que si sale y el entrenador de parte de pronto le pasó la jugada, le pasó la voz otro ahí en el baño, o sea, de ya, de por sí, una un ajedrez presencial es muy complicada, ahora imagínate, te vuelvo a repetir, va a crear mucha polémica, esto de los equipos, la verdad que a mí no me convence, pero ya está reglamentado, dice que eso es concluyente y el jugador puede apelar. Ha ocurrido ahorita hace poco un jugador peruano que lo han retirado del campeonato del mundo, es más, ni siquiera leyeron la razón, ni siquiera leyeron el por qué lo estaban echando, simplemente lo expulsaron, con una nota muy simple como que el jugador fue detectado por el sistema antitrampas y punto, lo echaron, no le dieron mayor explicación, no le dijeron por qué, como, nada, así es, y como te digo, quienes conocemos a este, quienes conocemos, obviamente, nosotros obviamente es lo que vemos, decimos oye, este chico, es imposible que haga trampa, son los chicos que a lo largo de toda su carrera, que lo conocemos pues de 6, 7 años, jamás le hemos visto y somos, este, digamos, somos, hemos sido testigos de su trayectoria prácticamente pulcra, ¿no?, sin hacer trampa, entonces de pronto se le ocurre hacer trampa y sospechar, porque como tiene menos celo, de pronto le gana un MI, no me parece válido, sinceramente, entonces, pero, repito, 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 o sea, así, o sea, en este, en esta pandemia y con esta reglamentación va a haber justos que van a pagar por pecadores, porque pecadores hay que los hay que, o sea, sin duda, o sea, en este atrapar a los tramposos, que se han atrapado montones de tramposos, en esta ruta de atrapar tramposos seguramente se van a cometer muchas injusticias y probablemente de estas que ya se han dado, ¿no?, o se están dando. Hay, hay dos cosas que te quería comentar, uno, lo que dijo este presidente de la FIDE, Arkady Borkovic, justamente lo que ha dicho sobre los tramposos, ¿no?, que son una plaga real, ¿no?, y eso es cierto, ¿no? Y, bueno, pero, sí, pero también existe, existe un problema, este, estimado Billy, ¿no?, si, por ejemplo, alguien me gana, ¿no?, siempre va, me va a quedar en la duda, ¿no?, si lo hizo él, o lo hizo una máquina, exactamente, si tiene más celos que yo, ¿no?, es que es así, la, la, mientras, lo que pasa es que lo que estamos, lo que estamos, no, no, no es algo presencial, digamos, no es algo, ¿no?, este, en este caso, es algo virtual, ¿no?, entonces, claro, pero bueno, es lo que tenemos ahora y hay que adaptarnos, ¿no? Claro, pero, pero insisto, Kerber, como te repito, ¿no?, hay, es más, hay, hay, y por ahí yo encontré una página donde hay un jugador que recopila partidas que se llama David y Goliat, creo, y son, y casi, o sea, son muchas partidas y se ve mucho en las olimpiadas, cuando de pronto, pues, un jugador, no sé, de, de Kenia, que probablemente es muy problemático que jueguen ahí torneos IRT, y de pronto, pues, no sé, llega, llega a la olimpiada con, con un mil doscientos de ELO, y de pronto le gana a un dos, trescientos, entonces, yo así, de buenas a primeras, voy a dudar y voy a decir, ¿este jugador hizo trampa? No. Entonces, nosotros sabemos perfectamente, que un jugador, o sea, que hay varios factores para que un jugador tenga ELO bajo, ¿no? Por ejemplo, que haya jugado su promedio inicial, que es precisamente este, este caso último que yo te digo, es eso, este chico, o sea, si juego torneos IRT de promedios bajísimos, seguramente va a salir con mil seiscientos de ELO FIDE, pero cuando nosotros sabemos que su fuerza real aproximada puede estar bordeándote los dos mil doscientos de ELO, y en esa condición hay muchos jugadores, ¿por qué? Porque proliferan mucho los torneos de, de, de bajo nivel, de bajo promedio, donde los jugadores nuevos salen con mil quinientos. Me ha ocurrido un amigo mío, que lo conozco, de La Católica, de hace años, que es un jugadorazo, que se ha bajado GT dos doscientos, dos trescientos, y cuando va a jugar su IRT ha salido con mil cuatrocientos ochenta, creo de ELO. Entonces, dime tú, este chico, este, este, este jugador, amigo mío, que tiene, que sale con mil cuatrocientos ochenta, va, no sé, a un torneo español, le gana un dos trescientos, y seguramente, pues, van a dudar, y se juega online, van a decir, está loco, si tiene mil cuatrocientos ochenta, ¿cómo le va a ganar a un dos, cuatrocientos? Pero nosotros sabemos que sí le puede ganar, porque es un jugador muy fuerte, solo que jugó torneos, digamos, torneos, era con muy bajo promedio. Ahora, ¿eso es el común denominador? No, son casos excepcionales. Repito, o sea, que un jugador de menor nivel le gane a un maestro, un gran maestro, esto sí se puede, se ha visto en torneos presenciales. Entonces, eso mismo se puede dar online, querido Kelber, eso se puede dar, ¿entiendes? Entonces, dudar de buenas a primeras, porque tiene mil cuatrocientos, y yo tengo dos trescientos, decir, no, este jugador ha hecho trampa, y como no lo he visto, seguramente no se ha metido un software, ahí le ha utilizado, ha manejado un... Es muy fácil denunciarlo, pero eso también ya está reglamentado. O sea, yo creo que la FIDE está teniendo mucho cuidado en estos aspectos. Dice, ¿no? Hay que proteger mucho, hay que proteger mucho el tema de que un jugador no salga difamado. Y para eso, pide los criterios que deben manejarse, ¿no? No solamente es el elo, ¿no? No solamente es el elo que dice FIDE en su reglamentación. Hay que ver otro tipo de factores, ¿no? El análisis, te vuelvo a repetir, el análisis de un equipo, su trayectoria, su estadística, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, pedimos en el universitario, hicimos que graben sus partidas y que nos manden todas sus partidas, incluso con knicks anteriores que hayan tenido. Entonces, te haces todo un historial con knicks que no hayan tenido antes de jugar al universitario. Entonces, con todo eso, tú haces un análisis estadístico y de pronto puedes decir, oye, pero si con este knick que no ha sido ganeado, este chico tiene dos, trescientos, pero o sea, resulta que FIDE tiene mil seiscientos. Entonces, te vuelvo a repetir, en este camino, en esta pandemia de tramposos, hay justos que van a caer. Y va a ser el costo, digamos, de alguna manera, por atrapar a tramposos, ¿no? De la nueva camada de árbitros peruanos que están saliendo, ¿no? Llámense FIDE, internacionales, ¿no? Porque han salido. Creo que se cortó, ¿qué le ves? ¿Me escuchas? No, 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 estamos, estamos en línea. Sí, te escucho. Ahí, 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 pensé que se había cortado. Estamos en vivo. Pero nada, no sé si, no sé si me escuchaste esta última parte, ¿no? Ajá. Sí, no sé si salió todo esto que se comentó, pero me pareció que había bajado un poquito la conexión. Te hice, te hice una pregunta. Sí, 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 se fue un poquito la conexión. No, no te escuché, Kelber, por eso te me digo. ¿Qué opinas de la...? A ver. Ahora sí estamos bien. ¿De qué? ¿De qué, Kelber? Ya estamos bien. A ver. De la... ¿Ya? ¿Cuál era la pregunta? De la... Sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la... De la última... De las últimas camadas que están saliendo de árbitros, este, peruanos, ¿no? De ajedrez, ¿no? Llámese árbitro FIDE, árbitros internacionales, ¿no? Mira, como te vuelvo a repetir, yo me ya me desvincularon, digamos, por políticas, como te dije, mezquinas, desde el dos mil quince, si no me equivoco, más o menos, o sea, ya son cinco años que ya no no tengo vínculos, pero por lo poco que he estado viendo, sé que hay una camada impresionante de árbitros, creo que hay más de doscientos árbitros, hay cualquier cantidad de árbitros titulados, árbitros internacionales, árbitros FIDE, yo la verdad que dentro de todos ellos, al único que he visto y que lo conozco y que he arbitrado y que creo que ya merecía tener el título también de árbitro y qué bueno que se lo hayan otorgado y no le hayan, digamos, o no sé, ha tenido, es este Jorge Vergara, ¿no? Uno de los árbitros con mucha experiencia, ¿no? Que yo sé que ha tenido árbitro nacionalidad igual desde la década de los noventa, si no me equivoco, de finales de los noventa, creo que arbitraba, y creo que es uno de los árbitros, para mí, reconocidos con experiencia y con y con harta trayectoria y con mucho conocimiento respecto a la reglamentación y al arbitraje. Después de eso, te confieso que no, yo la verdad que hay personas, ahí han salido muchos más árbitros, pero la verdad que a muchos de ellos no los conozco, no los he conocido ni como jugadores, tampoco los he conocido como árbitros, pero bueno, sé que son, sé que son árbitros, como te digo, muchos de ellos sé que son árbitros internacionales, sé que tienen el título de árbitro FIDE, porque eso sí, ¿no? Ha habido mucho movimiento de torneos IRT, y como nosotros sabemos, esos torneos IRT otorgan norma, ¿no? Entonces, mira, si yo hago tres torneos IRT en dos, tres meses, más un seminario internacional, ya tengo un árbitro FIDE en tres meses, en cuatro meses, ¿no? O sea, hay cualquier cantidad de árbitros, pero bueno, nosotros, como te dije al inicio, sabemos que hay muchos países que tienen exactamente lo mismo. Ahora, yo me imagino que muchos de ellos deben ser bastante buenos y bastante competentes, ¿no? Pero te confieso que no lo, no he tenido la oportunidad de, ya de arbitrar con ninguno de ellos, ¿no? Y al nivel universitario, nosotros tenemos un equipo con el que hemos trabajado siempre desde hace seis años, ¿no? Entonces, siempre trabajo con ese equipo, digamos que igual, son gente ya experimentada, que han estado en los seminarios, en los cursos de capacitación que se han estado dando, que se dieron siempre en aquella época, y que también me los encontré, como te dije, cuando vino Plotinsky, ahora en el dos mil diecinueve, ha sido, en ese curso, digamos, de actualización, ahí me encontré con muchos de ellos, y nada, seguimos trabajando con ese equipo, ¿no? Pero sería mentirte, Kelber, si te digo que conozco alguno, la verdad que no, son cinco años que ya, desvinculado de los torneos, digamos, desde la Federación Peruana de Jérez, que lo que sí es que hay muchos, me han llamado de muchos de esos torneos, ¿no? Muchos entrenadores, jugadores, para consultarme sobre algunos fallos, pero claro, debes entender que también hay un nivel de ética, uno no puede, digamos, dar algunos fallos respecto a la participación de otro, de otro personaje, más si no lo conoces, ¿no? Entonces, sería mentirte, Kelber, la verdad que, lo que sí, lo único que sé es que hay muchos, hay muchos, muchos árbitros internacionales, y árbitros FIDE, y árbitros nacionales, y árbitros regionales, y árbitros departamentales, hay una lista de 200 árbitros, es una cosa impresionante, una fábrica de árbitros de la Federación Nacional, o sea, hay cualquier cantidad, chicos. Ahora, lo que es importante, es que yo creo que hay movida de ajedrez, ¿no? O sea, se está jugando hasta en el quinto cielo de Perú, y eso es importante, hay mucha movida, hay mucha movida de ajedrez. Repito, muchos de ellos probablemente son competentes, pero no tengo el gusto de conocerlos. Ojalá en algún momento nos topemos en algún evento y podamos arbitrar. Billy, quería hacerte la siguiente pregunta acerca de la situación de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, y ¿Quién más que tú, que has estado dentro de la Federación, no? ¿Quién más que tú para, para darnos más o menos una explicación de, de lo que está, de lo que estamos viviendo, digamos, no, como ajedrecistas, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos tener una, una Federación estable en estos últimos años principalmente? Sí, sí, es lo que te, es lo que te comenté al inicio, Kelber, no? O sea, es una crisis institucional, no solamente en nuestra Federación, ¿no? Si no hay una crisis, hay una crisis, como te digo, social, ¿no? Se habla de, de una sociedad enferma, ¿no? La, en la que nosotros estamos desafortunadamente incluidos en, 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 no solamente en mucha parte del mundo, o sea, nos ha tocado eso, y eso es lo que estamos pasando en este momento, o sea, no nos escapamos, como te digo, a, a la crisis del Congreso, a la crisis de los ministerios, a las mafias que existen en los ministerios, en las alcaldías, en los, este, gobiernos regionales, o sea, la Federación Nacional no escapa a eso, el IPD no escapa a eso, o sea, es una crisis desafortunada, lo malo que nosotros lo venimos arrastrando desde, uf, desde casi, mira, ya tenemos dos décadas arrastrando esa crisis, ¿no? Nuestra, no hay una estabilidad, y obviamente, tampoco es echarle la pelota a todo, yo creo que todos somos responsables de alguna manera, de alguna medida, de esta crisis, ¿no? Porque probablemente nos faltan cuadros, no tenemos los cuadros necesarios, o que tengan la motivación de participar en la dirección, digamos, de una institución como la nuestra. Entonces, yo creo que en ese aspecto, yo no, yo no escapo a esa responsabilidad, yo creo que todos somos responsables de esa crisis, ¿no? Esa crisis institucional, ¿no? Que, que venimos arrastrando de hace muchos años. Otro de los factores es este, son los apetitos, pues, ¿no? Los apetitos de algunos dirigentes de llegar ahí, y ven de alguna manera como un botín, pero, si tú sabes, o no sabemos, nosotros sabemos que no es gran cosa lo que, pues, de presupuesto que puede llegar a esas instituciones, pero sin embargo, pues, están, o sea, se ve, pues, la federación como la tortita que hay que repartirnos, que salen por ahí algunas, algunas, este, prebendas, y cosas, entonces, por ahí, pues, tenemos a dos, tres, cuatro, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en la candidatura para nivel de presidenta de la república, ¿no? Si tú ves el espectro de, no sé, de veinte, treinta, eh, partidista, pucha, que no sabes a quién escoger, porque ninguno pasa probablemente, o ninguno probablemente da la talla, eh, de lo que espera realmente, eh, la gente, de que espera la, de lo que espera la mayoría, como, como, como sociedad, ¿no? Eh, todos tienen su, todos tienen su, su arruga, todos tienen sus, sus problemas, este, con la justicia, etcétera, etcétera, entonces la Federación Nacional, eh, mi querido Kelber, no escapa de eso, no escapa de eso, nosotros, una muestra clara es del, del anterior, eh, presidente, ¿no? Que dicho sea de paso, ya no es reconocido tampoco por el IPD, y tampoco por, por FIDE, ¿no? Porque obviamente se traspasó, eh, traspasó la ley, o sea, en términos legales, hizo los chanchullos, pero para eso siempre están, pues, los abogados que se prestan, están los dirigentes del IPD que se prestan para ese tipo de cosas, y entonces, eh, estamos destinados, Kelber, no sé, esta es una crisis institucional, probablemente generacional, o sea, no sé cuántos años más podamos estar así, pero yo tengo esperanzas de que, de que estas nuevas camadas de chicos que han salido bastante sanos de, de maestros, ¿no? Cori, David Vera, eh, eh, Martínez, todos estos grandes, ¿no? Todos estos maestros que, de estas últimas camadas que están madurando y que seguramente van a llegar en algún momento, lo van a llevar a, a, digamos, van a llegar a, a, a dirigir los destinos de nuestra institución, yo tengo la esperanza que en algún momento esa, porque he visto, he visto, he visto en esto, he visto en esta camada que hay mucho, hay mucho, hay muchos jugadores principistas, que antes, digamos, antes de la prebenda y antes de la, de, de la dádiva o del favorcito, ¿no? Han elegido y han preferido mantenerse sus principios, a, a pesar de que eso les puede costar un torneo, les puede costar que no lo manden a un lado, que no lo manden a la Olimpiada, qué sé yo, y ahí están, están visibles, yo no tengo por qué incluso nombrarlos, porque están ahí, han demostrado en la cancha de que hay gente que prima, o sea, prima primero los principios antes, antes que la dádiva y, pero esta crisis yo creo que tiene para rato, ¿no? Tiene para rato hasta que, que no haya un recambio real con una gente que llegue a ese nivel, digamos, con la competencia que todos esperamos, ¿no? Pero es una cosa, es una crisis, como te digo, no, que no solamente es exclusiva de la federación, ojo, así como esta federación, hay otras federaciones que están peor, ¿qué le ve? De alguna manera esto ha ido de tumbo en tumbo, pero, pero es la crisis, pues, lamentablemente reflejada de toda la institución a nivel nacional, ¿no? Oye, pero Billy, el problema, el problema está dentro de la federación, o el problema está en el IPD, o sea, ¿quién es el que no quiere ordenar aquí las cosas? Eh, yo creo que está dentro de nosotros mismos, nosotros no tenemos los cuadros necesarios, Kelber, yo, eh, eso, eso, he llegado a esa conclusión, antes, eh, pero eso naturalmente coludido con, con, con lo, con la, con la, con la gente, con los personajes del IPD, ¿no? Eh, yo creo que nosotros como, como institución, o sea, como Federación Peruana de Ajedrez, como los miembros, los, los que nos gusta, los que somos de esta familia, de este, de este entorno del ajedrez, eh, creo que, eh, hay muy poca gente, eh, con la iniciativa de, de estar en la dirección, en la dirección, digamos, de, de la institución, de la Federación Nacional, ¿no? Y así como haya, probablemente haya muchos que tengan la capacidad, pero no tienen la motivación, y no, no tienen el tiempo, o no tienen las ganas, eh, entonces, eh, están a un lado, ¿no? No pueden, no tienen simplemente, o se dedican a otras actividades. Entonces, que, la clásica, bueno, como, como pasa con los congresistas, ¿no? O sea, no, los, los capaces no quieren postular, postulan una tira de sinvergüenzas, una tira de rateros, son los que están ahí a la cabeza de, de postular entre los congresistas, y quieren ser, este, presidente, me, qué sé yo, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo pasa con el ajedrez. O sea, la comunidad, la comunidad en sí, no tiene cuadros, ¿no? Eh, con, digamos, de recambio natural, no tiene. Entonces, están ahí, pues, los, los, los que, los franeleros, que están alrededor de los que, lo que son fuertes, lo que al menos muestran una fortaleza, eh, digamos, eh, apoyados, pues, por el abogado tramposo, o por el, el comité electoral coludido, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se van enganchando entre ellos para tratar de llegar a la institución y copar la institución desde ese ángulo. Entonces, si nosotros como, como te digo, como comunidad, ¿no? Tenemos, eh, una, unos sólidos principios, si no formamos cuadros, va a ser muy complicado ese recambio. O sea, no solamente es del IPD, es una cosa integral, es básico, pero yo creo que básicamente es de nuestra comunidad. Si no tenemos, eh, no tenemos cuadro de recambio, mira, porque de repente sacarlo es fácil, ¿no? Vamos, le pateamos la puerta, lo sacamos a patada, lo tiramos a la calle, y decimos, oye, ¿qué ponemos ahora? Y de pronto no hay nadie, o ponemos a otro igualito, peor que él. Entonces, mira, que esté mientras tanto, porque no hay forma de, no tenemos, eh, cuadros de recambio. Entonces, esa es una de las crisis más profundas que tenemos, y entonces, mira, tenemos veinte años que estamos arrastrando eso, pero, eh, creo que tampoco es exclusivo de nosotros, ¿no? Hay muchas federaciones de, en otros países que creo que están en condiciones muy parecidas, pero nosotros somos como, ahora, ¿cuál es la parte positiva de la negativo? Eso me preguntaron una vez en Argentina. ¿Cuál es la parte positiva de, de, de estar en este, en este vaivén de crisis institucional? Que ese, esa fue, digamos, esas fuerzas que confluyen en alguna manera, de maneras opuestas, hace que trabajen cada uno por su cuenta, por el ajedrez, eh, ya sea, con, con veinte razones, eh, hacen que ese trabajo, eh, sistemático, se vayan a, se vaya, eh, vaya en beneficio de la formación de nuevos valores. Y es una de las razones porque la cantera no, no se acaba, la cantera peruana no se termina, o sale un maestro, sale otro maestro, sale una niña fuerte, ahí tienes a Fiorera Contreras, de fuerte sale otro chiquitín, y así, ¿no? O sea, esa contradicción, esa contradicción, de alguna manera, está, beneficia al, al desarrollo y a la, y digamos, a la, a ampliar las bases de ajedrecistas a nivel nacional. O sea, mira aquí que es curioso, ¿no? Porque eso me dicen, dicen los psicólogos, ¿no? Siempre las cosas negativas también tienen su, su parte positiva, pero no es lo ideal, pues, ¿no? Lo ideal es que la, que sea positivo, tengamos una institución sólida, eh, que nos permita crecer, eh, en el tiempo, digamos, de manera, eh, de manera eficaz, ¿no? Billy, mira que la entrevista es hecha totalmente larga, ¿no? Eh, pero ha sido un placer tenerte aquí en Torre 64, me gustaría, eh, que des palabras finales, estimado. Y nada, Kelvin, siempre, como te vuelvo a repetir, a, primero, agradeciéndote a ti, eh, ese reconocimiento, ¿no? Eh, a la labor, eh, prestada al ajedrez durante más de 20 años, ¿no? Agradecerte a ti primeramente, y nada, a tus oyentes que por ahí nos hayan soportado, que estén mirando, y, y nada, y la esperanza siempre de que nuestra institución, nuestra comunidad, eh, vaya mejor, o, o, mañana más tarde podamos, este, aplaudir e integrarnos, eh, entre todos, y no haya, pues, esa, sin, sin rencillas, sin políticas mezquinas, sino más bien integradoras, ¿no? Que valoremos, eh, valoremos, digamos, la meritocracia, valoremos el esfuerzo, eh, de la gente que, que, que hace ajedrez en este país, ¿no? Entonces, hay, hay esa esperanza, Kelvin, de pronto, nosotros ya no lo veamos, pero, yo tengo la, la plena esperanza de que la, la nueva generación, de los nuevos chicos que están llegando, eh, a la élite, este, van a, van a, van a, eh, tener las riendas de una mejor institución. Nada, agradecer a ti nuevamente, y, y a toda esa comunidad, mi saludo para la gente boliviana, como dije hace un rato, y para todos los que nos estén viendo acá, no sé si habrá de otros países, pero, eh, especialmente, yo, yo le tengo un afecto muy, muy particular a los amigos, eh, de, de allá de Bolivia, y, bueno, de todo el Perú, ¿no? Todo el Perú, Cusco, Arequipa, Ayacu, Chiclayo, qué sé yo, todo el Perú. Un abrazo para todos, Kelvin, y, y, será hasta la próxima, una próxima oportunidad. Eh, me gustaría cerrar, este, Billy, con este comentario de este amigo Gian Carlo, que dice lo siguiente, eh, Billy, Billy Cotos, maestro de maestros, felicitar su gran, su gran aporte al desarrollo del deporte, ciencia, no solo en la parte técnica, sino también como formador y capacitador de nuevos árbitros que siguen su mística del juego limpio y la aplicación de la justicia a nivel técnico. Un abrazo, querido Billy. Muchas gracias, Gian Carlo, muchas gracias, Kelber. Un abrazo para ti también y para, para toda la comunidad. Será hasta una próxima, estimado. Hasta una nueva oportunidad. Nos estamos viendo. Chao.